Música En cuanto a los transportistas, los trailers y buses que se posicionan con un costado de la vía, y también los bolineros que sacan su arroz en costado de carretera, ya en el periodo de la vía, se les ha anunciado que esto está prohibido, pero continúan con el año. La semana pasada tuvimos una reunión con la policía de carreteras, estuvo con nosotros el comandante Guido y su alta dirección, estuvo con nosotros el representante de Prodías Nacional, era una reunión ampliada, no contamos con la presidencia de la fiscalía, nos informó que tenían múltiples ocupaciones, pero el objetivo era programar y ver cómo intervenir a estos vehículos. Ese mismo día, el martes pasado, tuvimos una reunión con el Consejo Regional de Seguridad, en donde estuvo presente la Municipalidad Provincial de Chiclario, a nombre de la gerenta de transporte, Yolanda, y estamos programando operativos para intervenir en esta zona a la altura del Grifo en el Oriente, básicamente en este tramo es donde encontramos muchos vehículos. Y ya se ha hecho planificación, se ha realizado una planificación para hacer operativos en esta zona. ¿Hay proyectos que también tienen para hacer un día? ¿Ahora lo tenemos? ¿Lo que es Tomás, Tumán, 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 todo el servicio de la fiscalía? Bueno, a mí me gustaría que esta información se la pudiera dar en detalle el director de caminos, no obstante, te puedo informar, tenemos un convenio con el Instituto Vial de Lambayeque, la provincia de Lambayeque, y estamos programando para el mes de agosto hacer un trabajo parecido con la mancomunidad de Pomalca en adelante. Esta información se la puede ampliar el director de caminos y él le puede dar hasta la cifra, si los kilómetros que hemos avanzado ahorita en mejoramiento de carretera, en toda la región de lo que son caminos comunales, que no es nuestra función, pero estamos apoyando. ¿Y también los vecinos, tanto de Lambayeque, Correñar y otras localidades, se vienen quejando de la aprehensión de emisoras caminos, lo cual muchas veces mancían la dignidad de los ciudadanos? Bueno, sí, amigo, eso realmente nos preocupa, pero eso se está trabajando directamente con la Fiscalía. Bueno, en la Dirección de Transporte ya tenemos aproximadamente cerca de 20 expedientes que están siendo trabajados junto con la Fiscalía y la Oficina de Fiscalización a nivel nacional. Esta dirección está a cargo del ingeniero William Chávez Camerino y se está interviniendo a radios clandestinas de Granada Santí y se está atiendo a las sesiones correspondientes. Inclusive, en la Ciudad de Torreñate, los vecinos se fijan de un penal clandestino que interfiere totalmente, que ellos puedan ver con la medida la organización de las canales del hospital y las canales realmente constituidas de la región. Bueno, esta información que me está dando para mí, bueno, escuché en comentarios, voy a transmitir esta preocupación al Director de Comunicación para que haga la inspección correspondiente. ¿Algún más que quieran añadir? Bueno, estoy contando con la presencia del Director de Caminos, él se podría dar algunos detalles específicos del avance en las carreteras, tanto de la vía departamental como de la vía local, como de la vía que estamos acuerdan. Gracias por ver el video.